Una investigación de la Universidad de Waterloo, en Canadá, precisó que el maestro Jedi, Yoda, de la serie de películas. Star Wars, es más sabio que el Dr. Spock, de la serie de televisión, Star Trek. La afirmación se basa, en una prueba de sabiduría, hecha por los científicos de la Universidad, la cual demostró que la capacidad de una. Persona para razonar sabiamente sobre una situación desafiante puede mejorar cuando se experimentan emociones diversas pero equilibradas. El razonamiento sabio, no necesariamente requiere control o supresión emocional uniforme, al tiempo que se puede beneficiar de una vida emocional rica y. Y. Equilibrada, señaló el autor principal del estudio, Igor Grossman, con nuestro, nuevo estudio, queríamos probar como la presencia y el equilibrio. De múltiples emociones al mismo tiempo influyen en la capacidad de una persona para razonar sabiamente, dijo Grossman. De acuerdo con el estudio, las características del razonamiento sabio incluyen un sentido de humildad, reconocimiento de un mundo en movimiento, diversas. Perspectivas sobre un tema, además de una apertura para integrarlos y encontrar un compromiso. Para proporcionar una mejor comprensión de. La relación entre la sabiduría y la emoción. Grossman y los coautores Harrison Oax, un doctorado en psicología en Waterloo. Y Henry C. Santos, un recién graduado de Waterloo, expandieron su investigación de sabiduría más allá de las emociones aisladas. Para el desarrollo de la investigación, los científicos se centraron en la hemodiversidad, capacidad de experimentar emociones múltiples pero equilibradas. De manera uniforme, destacó la institución en un comunicado. Según investigaciones anteriores, la hemodiversidad podría reducir los síntomas de la. Psicopatología clínica al evitar que cualquier emoción domine la experiencia de una persona. La capacidad de reconocer la diversidad en. La experiencia emocional de una persona puede no sólo promover la salud física y mental, sino también permitir un razonamiento. Más inteligente, detalló Grossman. El científico agregó que el estudio también identifica varias maneras de estimular el razonamiento sabio cuando gestiona experiencias emocionales personales. Las investigaciones incluyeron pruebas de razonamiento inteligente manipulado, desafíos emocionales en una población más amplia, reflexiones personales sobre conflictos interpersonales y razonamiento inteligente sobre retos geopolíticos. Parece que el razonamiento sabio no se alinea con una regulación emocional uniforme, como lo describe el Dr. Spock. Más bien, el razonamiento sabio acompaña la capacidad de una persona para reconocer y equilibrar una amplia gama de emociones, como lo describe Yoda, aseguró Grossman. Virales Bob Esponja arrasa con los memes del Super Bowl.